Oye amor, hay gente envidiosa y como quiera, no he puesto un pepino Ay si, Guri, te he puesto un pepino, Guri Oye mi amor, coge esa flor ahí, por favor Guri, óyeme, Guri, yo no sé si cogiste esa flor, Guri Porque tú dices que no eres mujeriego, pero allá en los New Jersey tienes hasta 20 Oye, por el amor de Dios, con esa flor ahí, porque yo estudié la noche entera Y el día entera, buscando esa flor, quedé con mi sudora, trabajándola Oye dime, dame la flor, Guri, dame la, para que no te vaya a dar un infarto, Guri Por eso, por eso te la cogí, Guri Guri, Guri, así te quería encontrar Pasa hambre, mujeriego, come a veces, baña muerto Y como que tú vas a encontrar, yo le estaba dando amor Ahora no se le puede dar un amor, no se le puede dar amor a las mujeres No se puede compartir el amor A la vez que tú tienes que el amor es a mí, silencio Tú ves, Guri, por eso era que no quería cogerte la flor Coge tu flor, coge tu flor, Guri Yo comparto el amor pa' ustedes, yo lo comparto pa' las dos Segurito la comparte, pero una sola se tiene que quedar contigo Esa soy yo Bueno, usted se la acaba de beber, porque la que se queda con él, soy yo A las dos yo le voy a compartir Vamos a ver si tú, oye, suéltamelo, que es aquí que vas a quedar conmigo Suéltame Por el amor de Dios, usted no es solo que estás aquí, está ahí No, yo no sé, por eso es contigo, es conmigo que tú te vas a quedar Yo me voy a quedar con la dos Con un soldado no, oye, suéltame Ya usted sabe, compadre Dios mío Pero es que yo no puedo llevar, llegar a esta casa Para yo no encontrar una barra, ser loco, discutiendo, tú el tiempo Aquí lo coge usted Una barra, el manicomio que lo traje para el 28 Sí, el manicomio Porque usted, tú el tiempo Ustedes, tú el tiempo, están peleando por este trapo de Dios Señores Señores Oiga, oiga, eso fue una máquina Que estaba haciendo un hombre Y se dañó Que me suelta el marido Y eso fue lo que quedó Un trapo Que no importa La mitad de un hombre No importa La única mitad de un hombre aquí a usted Puede ser un pedazo Pero en mí Señores, en el mundo hay más hombres Más bonitos Más aparentes Mira, suéltame mis radios Si tú no quieres que yo te echa a perdiar Ahora mismo Suéltame el radio ¿A que lo callo yo con el radio a usted? ¿A quién es que tú vas a callar con el radio? A usted, aquí más Mira, 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 muchacho Mira, ya tú me tienes Si tú no quieres que yo te echa a perdiar Ahora mismo Que yo A mí me da lo mismo coger 30 contigo ¿Y a mí me da lo mismo? No, a mí nada más me dan 15 con él Porque no me van a dar una condena A mí no verás como me van a condenar ¡Que me lo suelte! Eso no vale 30 años preso Eso vale, algunos, medio año Sí Seis meses Seis meses ¿Y cuánto dura ¿Y cuánto dura en el médico? Si no vienes Está bien ¿Cuánto dura si no dices? Está bien Mira, tú no me vas a poner la hija mía a sufrir Todos los días con un sufrimiento Mira, decígete ¿Uy, es mío? Que se me ponga aquí por su... Se me calma, mira Se me calma Decígete ¿Te lleva una o te lleva la otra? No, lleva la dos Porque usted no... Porque no usted... La dos no, una Porque no es con cuartos suyo que va a mantener Es con los cuartos míos, con mis dos Que el de dos me ha mantenido la dos ¿Pero qué cuarto tú tienes? ¿Usted qué sabe que yo tengo más cuartos que usted? Ah, está en los cuartos tuyos Oye, me voy a quitar tranquilo porque deja la cuartos Si no, usted sabe que usted ni nadie Mira, tú nunca has visto un peso en tu vida Si tú lo agarras el peso, te caes ¿Y usted cuánto tiene ahí? Ay, yo sé, no me veas cuánto tú tiene ahí Yo lo tengo tampoco, pero tengo más que tú Ay, ay, lo escucha, Marquín Decígete, decígete Mi gurita más buena que usted Créeme la suerte, por favor Decígete, una o la otra ¿Cuál es la dos? No, una Yo Escúchame, escucha Ay, Dios mío, papá Dios No, pero yo voy a tener que... Que me suerte, ay, Dios mío Tendré que mandarte a mí en alguna habitación en la cárcel Porque este muchacho se está buscando... Cuénteme, gurí, por favor, gracias Mira, llévate tu hombre Sí, yo me lo llevo Yo me lo llevo Porque este macho es mío Se lo llevó Tranquila, mija Tranquila Es yo, hay más hombres No te preocupes ¿Y ahora qué fue? ¿Qué fue ahora? Es yo, hay más hombres en el mundo Tranquila, mija, ya Es yo, hay más hombres Mejor es que ese y más grande Es más Me voy a llevar de valor Ah, se llenó de valor la muchacha Ya, te va a buscar otro hombre ¿Verdad que sí? No No, a buscarme Mi marido Y yo lo damos No De esta carajo, perdí Pero nada Que vive el amor El amor es lindo Carajo ¿Puede de verdad? ¡V appará地区! ¡Muede, Meeting, 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 Meeting,atlante! ¡Gracias!